La señora Clara Lara La señora Clara 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 Lara Es la madre de Anauri Misael Castillo Doña Clara Tiene ya más de 20 días Que su hijo ha desaparecido Doña Clara, yo lamento mucho Pido disculpas, no sé qué pasó en el máster, vamos a ver, revisen por favor y vámonos otra vez donde la señora comienza a responder, me pueden explicar a ver qué fue lo que sucedió, estábamos en la entrevista, disculpenos señores, vamos con la entrevista, doña Clara. No he tenido problemas con la entrevista, he querido por todo el mundo, con todo lo que me conoce, es un bien que se lleva a la persona. Ese día, no sé qué pasó, no sé qué pasó, no sé qué pasó, necesito saber qué le pasó porque no encuentro explicación. Mi vida no ha sido fácil porque él se desapareció, no duermo pensando en el mundo, qué le habrá pasado, que no regresó a su casa. Yo necesito encontrarlo, que me ayude a encontrarlo, a donde quiera que esté, para saber qué le pasó. Porque mi muchacho es un muchacho muy bueno, respeta a todo el mundo, se lleva bien con toda la persona. No sé qué pasa, no sé qué pasa, no sé qué pasa, no sé, hasta ahora no, no tengo respuesta, no sé de nada. No lo encuentro en mi lugar, yo necesito que me ayude a buscarlo, a encontrarlo, a donde esté, no sé. Sé que todo el mundo, las personas están orando, todas las iglesias, personas cristianas han aceptado a mí, orando, ayudando a estar conmigo, dándome fortaleza y fuerza. Confío en Dios, que Él va a aparecer, pero soy madre y aunque no quiera llorar, tengo que llorar. Cada día me hace falta, necesito que aparezca. Y las personas que puedan ayudarnos, que por favor, que me ayuden a encontrarlo. Yo lamento mucho, doña Clara, entrevistarla en estas circunstancias. Yo soy mamá, y pienso que todos los que son padres pueden suponer lo que significa no tener noticias, de dónde está un hijo. Su hijo tiene 21 años, su hijo es un estudiante meritorio, la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo lo ha expresado, tiene amigos de bien, que han estado colaborando con su familia. A mí me gustaría que usted me hable de la última vez que usted vio a su hijo. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con él? ¿Qué dijo? Si después, cuando él salió, si tenía teléfono, si no han tenido más contacto. ¿Pero esa última vez? ¿Fue el día antes o el mismo día? ¿A qué hora salió él a caminar? ¿Se acostumbraba a hacerlo? Bueno, la última vez fue jueves, estábamos felices, contentos, incluso hasta jugando conmigo. Él, como a la una y media de la madrugada estábamos jugando parche, lo trae ahí mi hija, él y yo. Pero yo lo vi normal, fue la última vez que yo lo vi. Él casi no dormía porque a él le gustaba mucho de amanecer. Había veces que amanecía estudiando porque le gustaba mucho estudiar. Eso sí, él encantaba estudiar. Y él, había noche que él amanecía estudiando. Yo sé que como a las 3 de la mañana todavía está estudiando. Y yo le dije, ¿muy bien, tú estás despierto? Y yo, sí, yo estoy despierto todavía. De ahí, no supe más de él. Yo me quedé dormida en la mañana cuando yo me levanto, que miro su cuarto a las 7, no lo veo. Y me comencé a preocupar como a las 8, le dije a la hija mía, llama a tu papá a ver si él vio al niño antes de salir. Mi hija llamó a su papá, le preguntó, y él le dijo que sí. Que él se levantó a las 5 de la mañana, prendió la luz, salió a caminar. Y él le dijo, ah, pero estaba muy oscuro para salir. Pero el niño dijo, ah, no, yo voy a caminar. Y se fue a caminar hasta la fecha que no ha regresado. Porque él acostumbraba a caminar, pero no mucho. Cuando él tenía que ir a la universidad a su trabajo, él se iba a las 6, pero ya a las 7 estaba aquí. Pero ese día, como todavía está, en cuarentena aquí. Ese fue más temprano. Pero él nunca se había ido a las 5 de la mañana. Pero ese día es el sueño más temprano. Y no sé qué pasó. ¿Cómo ha estado usted? Desde entonces, me imagino que, como decía usted, casi no duerme. ¿Cómo han sido sus días? ¿Usted tiene dos hijos? Sí. Tengo dos hijos. Yo no he estado nada bien. Imagínese qué madre va a estar bien cuando uno de sus hijos se desaparece. Y en una familia está bien cuando un miembro de su familia anda desaparecido. No. No encuentro respuesta, no encuentro nada. Esto es muy mal. Porque mi hijo todavía no ha regresado. Pero es que a donde él esté, yo me lo ayude, me lo cuide, me lo alimente. Solamente confío en Dios cuando me esperaste en Dios para que él aparezca. ¿Qué usted quiere decirle a la gente? ¿Usted pasa muchas ideas por la cabeza de lo que pudo haber pasado? Claro, a uno como madre le pasan muchas cosas a uno con la mente. ¿Dónde? ¿Qué pasó? No encuentro respuesta. Se busca, se busca, se busca. Mis familias, mis hermanos van diariamente, día por día, en busca de mi hijo. Pero no encuentran nada. La gente llama, que lo ven por aquí, que lo ven por allí. Pero también no van, no encuentran nada. No es él, es otra persona. Y esto no tiene... Ustedes han ido a hospitales, centros carcelarios, buscando. Si su hijo, por casualidad de la vida, logra ver este mensaje suyo, vamos a pensar en todas las posibilidades. ¿Qué usted le diría a su hijo? Bueno, yo le diría a mi hijo que por favor, si él ve este mensaje, sea donde quiera que él se encuentre. Que por favor, regrese a su casa. Yo está muy preocupado, yo estoy destruida, su familia. Mi mamá, mi papá, son dos personas muy mayores enfermas. Y están devastados. No soportan la idea de que mi hijo anda perdido. Porque es un buen nieto. Muchacho querido por todo, mi hermana, que se llama María, que es como una madre para él también. Él la quiere mucho como su madre. Ella también está como yo, porque... Ella es su tía, pero es como su mamá. Porque siempre, cuando no estaba aquí, estaba allá, ella decía a mi otra madre. Mami, voy a poner mi otra madre. Ella también me vacía por eso. Si, si lo tuviera alguien, si alguien le hizo algo, ¿qué le diría a esa persona? Bueno, yo le diría a esa persona, si tiene a mí, que por favor, que por favor, en el nombre de Jesús, que me lo devuelva, que lo necesitamos, que por favor, no me le haga daño. Si, si tengo algún lado, que por favor, me devuelva a mi hijo. Estamos pasando por una situación muy difícil. Y necesito tenerlo aquí, cada día que pasa, es como un siglo, un siglo para mí, mirando su forma, mirando el silencio y la tristeza de Teogal. Amor a mi muchachos. Amor a mi muchachos. Amor a mi muchachos. Amor a mi muchachos. Don Mateo, la vida de su familia ha cambiado. Usted es profesor, su esposa es ama de casa. ¿Qué esperanzas tiene? ¿Qué posibilidades? ¿Qué le dice la policía? ¿Cómo usted ha sido tratado hasta el momento? Bueno, la policía, nosotros no estamos conformes con la policía porque ha sido muy lento. No tenemos informaciones. Yo digo con los casos de desaparecidos que es muy complejo y tarda mucho. Entonces ellos tienen los celulares de él y están investigando las informaciones que puedan encontrar ahí a través de Indotel. Pero ellos dicen que están trabajando. ¿Hay cámaras que grabarán a su hijo cuando salió? Solo una. Solo una. Lo captó a las 5 o 3 minutos de la mañana cuando él cruzó. Pero las demás cámaras no lo vieron. Solamente en ese intermedio de 200 metros, entre una cámara y otra, desapareció. No sabemos qué rumbo tomó. No se sabe el rumbo. Entonces las cámaras del 9-11, para desgracia, ninguna están habilitadas. Están instaladas desde el año 2000 y dicen que esas cámaras están obsoletas. Ninguna está funcionando. De aquí de la marginal. Para que la gente se sitúe, ¿de qué espacio estamos hablando? De caminar. Ahí camina mucha gente. Ese lugar, ¿cómo es? Sí, es en la marginal de las Américas, ¿verdad? Eso es en la marginal que es paralela a la autopista de las Américas. Por ahí caminan mucha gente por la mañana. Solen caminar. Pero no tan temprano, no a las 5 de la mañana. No creo. A las 5 de la mañana es muy oscuro. Pueden aparecer dos o tres caminantes, pero no mucho, porque después de las 6, de las 6 en adelante, que se ve mucha gente transitando, caminando. En una dirección y otra. ¿Qué usted le diría a la gente, al pueblo dominicano, a las personas, a quien sepa, que tenga una noticia, un dato que ayude a ver con su hijo? Bueno, nosotros le diríamos que a la gente lo vean, le tiren una foto y nos la envíen a través de los teléfonos que están circulando, porque nosotros hemos distribuido a fiches y a través de las redes sociales tienen todas las informaciones. porque han llamado mucho para decirnos que está en tal sitio y cuando vamos por esa zona no lo vemos, no lo encontramos. Entonces, estamos ofreciendo una recompensa con una persona que es del paradero de él, para ver si aparece más rápido. Yo, bueno, le envío un abrazo a la familia, espero que esto tenga un final feliz para ustedes, que logren dar con el paradero de su hijo. Ya son, ¿cuántos días? 24 días. 27 días, 27 días, ustedes contando las horas desde que su hijo desapareció. Doña Clara, muchísimas gracias por concederme esta entrevista y a usted, don Mateo. Sí, gracias. Yo creo que todo el que es papá y es mamá, y la gente de buena voluntad en sentido general, tiene el corazón con ustedes. Entonces, espero que la familia de ustedes se recupere la paz. Sí, yo le agradezco que son muchas personas que lo andan buscando, muchas familias, amistades, todas sus amistades, sus amigos lo andan buscando también. Yo le agradezco a todos ellos que le han dado la mano también para buscar a mi hijo. A todos, a todos los amigos de él, compañeros, compañeras, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, familia, amigos, vecinos, todos han estado con nosotros. Mi pastora también ha estado ayudándome mucho con la búsqueda de él, Biguina. Ella también ha puesto todo su empeño, su interés en buscar a mi hijo. Gracias a todos ellos. Bueno, gracias a Dios, que él me lo quiera que esté, me lo cuide, me lo proteja y que él ponga una luz para que mi hijo regrese a su casa. Gracias. Bueno, lamento muchísimo la situación. Voy a seguir pendiente de este tema y espero la solidaridad de este pueblo. Gracias. 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 Gracias.